Pues contamos con dos exposiciones en el Museo Reyes Mesa, síntesis de lo sublime del maestro Gustavo Sánchez Tudón, que va a continuar todavía septiembre y parte de octubre en exhibición, y sobre todo, bueno, pues esta sala interactiva que se acaba de inaugurar la semana pasada y que invita al visitante a que forme parte de obras que son conocidas por muchos, porque son de artistas ya de gran reconocimiento. Las actividades que continúan de nuestros programas, pues son la visita desde la plaza, que va a ser este domingo a las 12, con el transporte de aquí de cultura, y también los talleres para los niños de 5 a 12 años, que son todos los sábados de 4 a 6 en servicios educativos. Posición, que además tiene dos áreas más que son para que la gente participe, una actividad que habla sobre la migración y la otra que es una actividad que habla sobre las emociones. Entonces creo que el visitante va a poder dejar aquí su colaboración también en esta exposición.